Cerebros despreocupados por saber como influyo Cerebros lubricados con orgullo Enseguro ese dilema Cerebros en cabezas se marginan con su esquema No imaginan ni se queman, solo van sin aspirar Cerebros se manifiestan sin estar en la protesta Cerebros se creen artistas, yo no me cronicera Cerebros hacen historia muchas veces pasajera Muchas veces legendaria Cerebros en memorias monolíticas Son cerebros que trascienden a unas simples profecías apocalípticas Que significan de tu óptica Hay cerebros que no entienden que carecen de lógica Cerebros se critican, se devalen, siguen sin tener acuerdo Cerebros del recuerdo, del hoy y del futuro Buscan sobrevivir en los bordes de su auguro Es una cadena de cerebros Es un par de cada uno y ya lo veo No lo echo por lo que tú, no querrías lo que deseo No, no lo querrías Es una cadena de cerebros Programados para procrearnos Engendrando más cerebros que serán sepultados Programados para aprender del pasado Cerebros ciegos visualizan que no rigen Si con ellos divergen son cerebros Es un germen en la cabeza de un cuerpo Depende del origen No seas un ejemplo Por el lado opuesto Cerebros exigen y nunca pierden el tiempo Y como yo lo creo Solo veo ya tanta tecnología Y lo compruebo Que harán los cerebros nuevos a mi edad Tal vez solo escribir Y una voz digital no va a rapear Tal vez ni en redactar quieran pensar Solo el azar lo sabe Da igual y sería un lujo ver cuando el mundo se apague Pero en qué cerebro cabe faltan siglos de festejos diminutos No seré un cerebro marchito que vivió sin dejar frutos Eso no lo discuto Es por el rap que lo disputo Es por mi paz que lo disfruto Sin temor cada minuto Es una cadena de cerebros Es aparte cada uno y ya lo veo Yo lucho por lo que tú No querrías lo que deseo No, 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 no lo querrías Es una cadena de cerebros Cerebros programados Para procrearnos Engendrando más cerebros Que serán sepulcados Programados Para aprender del pasado Cerebros buscan un placer Siempre buscan más Y al encontrarlo van por él Cerebros pierden el espíritu Y es tarde Cuando se dan cuenta Que al principio tenían todo Pero al final ya no hay nadie Cerebros arden en el fuego del amor Cerebros arrogantes Que se encuentran hasta engendrar un error Cerebros sin control En la distorsión genética De generaciones más frenéticas Cerebros siguen rubricas Mifastas Las manifestaciones públicas No bastan Cerebros se devastan Tras fallar en sus proyectos Cerebros que eran cerebros Casi perfectos Hijos de la evolución O la creación de supremos En verdad no lo sabemos Inventamos y creemos Creamos hasta un Dios Para fomentar la compasión Así es válida G-G-G-G Es una herra Pera donde se arrastrudo Desde el barrio Conjubacar Toma eso pa' desguarra Estamos perdidos en la montaña G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G